Hola, muy buenas noches. Hola, Erika. ¿Cómo van? Yo pensé que me estaban hablando de algo. No, soy yo. Veo también por acá María Isabel. Buenas noches. Jaime también. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Buenas noches. Gracias. Bueno, ¿cómo les ha ido, muchachos? ¿Cómo han estado? Hola, profesor, muy bien. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, todo muy bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. Gracias nuevamente. Qué bueno, me alegra mucho. Hola, Javi, ¿qué tal todo? ¿Cómo les ha ido con el tráfico, con el desplazamiento? Me ha estado un poquito difícil. Sí, qué vaina. ¿Y en qué parte estás, Marisol? ¿En Bogotá? Yo estoy en Madrid. Sí. Ah, ok, ok. ¿Y cómo está por allá? ¿Está pesadito? Sí, casi todo está bloqueado. Y pues hubo un muerto este fin de semana. Ay, no, qué embarrada. Terrible. Un niño mataron ayer. No, complicado. Dice Javi, muy complejo, profe, con lo del transporte. Yo estoy en Pereira. ¡Guau! Duro. Por ahí he escuchado que los comerciantes se están armando para que no nos vayan a saquear y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas maneras, sí les quiero recalcar, digamos que si por X o Y motivo no pueden llegar a la sesión frescos, yo no les voy a poner falla, ni les voy a poner mala nota, nada. O sea, ustedes frescos, sí. Uno entiende también que el tema del desplazamiento, de pronto están marchando, que también está bien, ¿sí? Entonces, tranquilos. Yo por ese lado no los voy a perjudicar, ¿ok? Entonces, siéntase tranquilos de, si no pueden, pues que eso no se va a convertir en una tragedia, ¿no? Entonces, estén tranquilos por ese lado. Hoy quiero más o menos, pues, esbozar lo que es el curso, mostrar lo que es la estructura del curso, cómo lo vamos a desarrollar, cuáles van a ser las temáticas, las actividades que vamos a desarrollar dentro del curso. Entonces, hacia allá quiero llevar la sesión del día de hoy, ¿listo? No va a ser muy larga, es simplemente, vuelvo y les digo, mostrar la estructura del curso y llegar a acuerdos. Entonces, cómo les parecen las actividades, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues, vamos a arrancar de una vez como para que acabemos más rápido y se puedan ir a descansar más tempranito, ¿les parece? ¿Listo, profe? Listo, qué bien, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir la, una presentacióncita que tengo ahí y iniciamos, ¿listo? Bueno, aquí entonces, porfa, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Listo, qué bien, muchas gracias. Entonces, pues, nada, como les decía, esta sesión, pues, básicamente va orientada a mostrarles todo lo, digamos que la manera en que está estructurada la materia y las actividades que vamos a desarrollar, ¿listo? Entonces, porfa, prestar mucha atención. Si algo no les gusta, no les parece, pues, este es el momento para discutirlo, para poder llegar a un buen acuerdo y sacar las cosas adelante, ¿listo? Entonces, pues, nada, lo primero, siempre arranco mostrando el calendario académico del curso. Pues, básicamente, ustedes ya lo conocen, son tres cortes. El primer corte, digamos, bueno, aquí en la UBI le decimos la unidad número uno. Bueno, esa unidad número uno arrancó el 3 de mayo y se prolonga hasta el 23 de mayo. ¿Qué significa esta fecha? Que, digamos que dentro de, yo tengo únicamente dos actividades. Una es un taller y la otra es un examen, ¿ok? Entonces, el taller me lo pueden entregar hasta esta fecha, hasta el 23 de mayo, ¿listo? Y el examen que realizo también dentro de esta materia se realiza el 22 y el 23 de mayo. Es decir, por dos días está habilitado el examen en la plataforma. ¿Qué es eso del examen? Usted va a decir, pero, ¿y este man se volvió loco? ¿Cómo así que exámenes? Y si es, no, pues, digamos que al interior de la Universidad de Jack, pues, con algunos de ustedes he tenido el gusto de trabajar. Entonces, ya me conocen. Y casi siempre doy el mismo argumento y es que nos hemos dado cuenta que hay personas que no leen los materiales que están publicados, no asisten a clase y simplemente se dedican a hacer las actividades evaluativas. Y ustedes dirán, ¿pero cómo hacen? Pues, las hacen. No sé cómo las hacen. No vienen a clase, no ven las grabaciones. No leen el contenido y la sacan adelante. Yo no sé si es que le pagan a alguien. En fin, la razón que sea. La sacan adelante. Entonces, no es justo. Y aquel que de pronto no la saca adelante, araña por ahí un 3 y con eso se conforma y listo, y pasa. Digamos que eso está dentro del reglamento estudiantil. Se pasa con 3 y saca 3, pues, no hay nada que hacer. Es una persona que pasa. Entonces, digamos que en aras de combatir ese tipo de malas prácticas, pues, yo he implementado los exámenes. Un examen que básicamente lo que busca es que este tipo de personas se vean obligadas a leer el material, ¿ok? Tal y como lo hacen ustedes, los estudiantes juiciosos. Entonces, ese examen está habilitado 22 y 23 de mayo. Es decir, el día anterior y el último día de cada corte. ¿Listo? Lo mismo pasa con la unidad número 2. Esa unidad número 2 arranca el 24 de mayo y se prolonga hasta el 13 de junio. Entonces, hasta ese 13 de junio me pueden entregar el taller y el examen de esa unidad 2. Va a estar habilitado tanto el 12 como el 13, ¿ok? De junio. Hola, Daniela. Buenas noches. Bienvenida. Y el corte número 3 arranca el 14 de junio y se prolonga hasta el 27 de junio. ¿Listo? Es decir que hasta ese 27 ustedes me pueden entregar el taller y el examen va a estar habilitado tanto el 26 como el 27 de junio. ¿Listo? Básicamente, pues digamos que esas son las fechas que debemos manejar, las fechas a las que nos ceñimos, porque es como está conformado el calendario académico. ¿Cómo está estructurado el curso? Ahora sí. Entonces, digamos que respetando el calendario académico está también... Hola, Sebastián. Bienvenido. También está fraccionado en tres unidades. La unidad número 1 se denomina sistemas de costos, sus elementos y determinación de los costos indirectos de fabricación. Y ahí vamos a ver lo que se conoce como los elementos del costo y su comportamiento, los sistemas de costeo y la determinación de los costos indirectos de fabricación. Importante. Aquí no me voy a meter con contabilización. Ustedes van a decir, uy, qué va a meter ahí el preciso de 8 a 10. Este va a meter con contabilización. No, fresco. Yo voy a enfocarme mucho en el significado, por qué son importantes los costos, cómo encajan los costos con la estrategia de la organización. Imagínense, si yo no calculo bien mis costos, pues, ¿cómo voy a calcular el precio de mis productos? ¿Ok? Entonces, digamos que los costos son la columna vertebral de una organización. Si yo no estoy en capacidad de medirlos y de poder determinar el margen de utilidad, pues, básicamente no estoy haciendo nada. ¿Ok? Entonces, por eso son tan importantes. Pero no me voy a meter con temas de contabilizaciones ni nada de eso, sino más desde el punto de vista estratégico. ¿Listo? Y para eso, digamos que hay una actividad, se llama desarrollo de un caso práctico, que en realidad son varios casos prácticos. Son como tres casos que están ahí planteados en la actividad, en donde lo que me interesa es conocer su punto de vista. Aquí no hay preguntas buenas ni preguntas malas. Soy claro en eso. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que apenas estamos metiéndonos en este tema de costos. Entonces, yo lo que quiero es que usted se imagine si ese caso que le estoy planteando es bueno, es malo, que le quita, que le pone a ese tipo de, a esa situación que le estoy mostrando ahí. ¿Listo? Eso es lo que busco. ¿Listo? No tiene que entrarme con cosas sofisticadas, que los costos indirectos de fabricación y su metodología. Nada de eso. Usted analiza el caso y me dice, ¿sabe qué, Alex? Yo creo que esa es una mala estrategia. Y me dice, ¿por qué? Porque es mala estrategia. Ah, no, es que calcularon mal los costos. Imagínese que cuando antes lo vendían de tal manera y ahora le bajan, crearon una promoción. Entonces, ok, eso es lo que yo quiero conocer. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, no hay opiniones buenas ni opiniones malas. Todas las opiniones son aceptables en ese tipo de actividad y bajo esa perspectiva la califico. ¿Listo? Pero hay un examen. ¿Ok? Y un examen que incluye lo que vamos a ver en nuestras sesiones sincrónicas. Por eso, todas las sesiones yo las grabo y las publico. Ahorita les digo en dónde quedan publicadas. Y aparte, entra también el material que aparece publicado en la plataforma. ¿Ok? Por eso es importante leerlo y adquirir una buena disciplina en la lectura de esos materiales. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con la unidad número uno. ¿Listo? La unidad número dos, ¿qué contiene? Aquí ya entramos con un tema de presupuesto. Este tema es, yo digo que es el más chévere. Y es el más chévere, ¿por qué? Porque aquí vamos a aprender a calcular el precio de venta de un producto. Entonces, vamos a decir, ok, ¿cuánto tendré que vender? Imagínense que estamos en un proyecto de emprendimiento. Ya lo echamos a andar y ya tenemos el producto que vamos a vender. Bueno, imagínense, vamos a vender una aplicación, un servicio por una app. Entonces, ¿qué precio le vamos a poner? ¿Será que sí va a ser viable? ¿Será que al menos vamos a poder hacernos los costos en los que vamos a incurrir? ¿Vamos a poder pagar el hosting? ¿Vamos a poder pagar el servicio de internet? ¿Vamos a poder pagar nuestros salarios? Entonces, imagínense eso. Entonces, aquí en esa sesión vamos a trabajar ese tipo de cosas. Vamos a mirar cómo se calcula ese precio. ¿Cuáles son las diferentes modalidades para el cálculo del precio de venta de un producto? Todo eso está dentro del presupuesto. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no calculo cuánto es lo que voy a vender, pues no me voy a fijar esa meta. Y si no me fijo esa meta, pues posiblemente venda menos de la mitad de lo que tenía que vender. Y entonces ya empezamos mal en el emprendimiento. Todo ese tipo de cosas son fundamentales al momento de iniciar un proyecto. Y mucho más importante es cuando el proyecto ya está avanzado. ¿Ok? Entonces, dentro de esta sesión vamos a ver lo que son las generalidades del presupuesto. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Cómo es la estructura del presupuesto? Y un análisis del presupuesto para la toma de decisiones. Aquí en esta unidad sí nos tenemos que meter con unas formulitas. ¿Por qué? Porque, digamos que para hacer ese tipo de cálculos tenemos que acudir a la estadística. Pero no son fórmulas del otro mundo. Yo las explico acá con unos ejercicios bien chévere. Y ese tema nos queda perfectamente cubierto. Entonces, pues digamos que si no pueden asistir, véanse los videitos. No son aburridos, son bien chéveres. Y por el contrario, pues vamos a aprender algo más. ¿Ok? ¿Qué actividades hay para esta unidad número dos? Está el desarrollo de un caso práctico también dentro de esta unidad. Esa actividad vale el 50% de la nota. Y hay un examen. ¿Ok? Les tengo que contar una triste historia. Imagínense que, bueno, no me pasó. Muchos de ustedes son estudiantes de administración y de pronto de publicidad, ¿cierto? ¿Hay alguien de publicidad? Parece que no. No, ¿cierto? Qué vaina. Bueno, me hicieron quedar mal. No, mentiras. Sé que aquí vienen estudiantes también de publicidad. Y por lo general, ellos ya tienen un proyecto de emprendimiento. Entonces, pues, esta clase les cae perlas. ¿Ok? No solo para ellos, sino también para ustedes como estudiantes de administración. ¿Ok? Entonces, les comentaba que me pasó una cosa feísima el periodo pasado. Yo no sé si fue el cambio de la plataforma o qué. Se alinearon los planetas y todo lo que podía salir mal, salió mal. Entonces, ah, mira, Daniela. Hola, qué chévere. Publicidad presente. Qué bien. Me parece slogan de protesta. El pueblo unido. No, pero chévere. Y si han visto las manifestaciones. Aquí un paréntesis chiquitico. Qué vaina que las, que este periodismo acá en nuestro país se ha tan arrodillado al gobierno. Pero solo muestran lo malo, ¿no? Pero he visto muchos videos en donde las manifestaciones son pacíficas. Son casi que una fiesta. ¿Sí? Y es increíble. Hoy, hoy estuvieron en manifestación mis hijos. Y no es que yo sea un petrista mamerto, miembro del foro de Sao Paulo, ni que hago parte de la nómina de Xiaoping, ni de este tipo de gente. Nada. Normal. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo. Entonces, estos se fueron a protestar. Yo dije, mi chica, pilas por ahí. Y que eso, pues claro, uno ve noticias y son amarillistas completamente las noticias. Y esto es más de la... ¿Ella es presidente? Dime, perdona. ¿Estudiantes? ¿Sus hijos, profe? Mi hijo es estudiante. Mi otra hija ya es profesional. Pero igual, salen a manifestarse. Y está bien. Yo les digo, si uno no está de acuerdo con algo, pues tiene que manifestarlo de alguna forma. Ahora, no caer en temas del vandalismo, que eso sí es un verdadero problema. Pero entonces vienen y me traen videos en donde hay una viejita en una moto, ustedes no me lo van a creer. Una señora, yo creo que de 75 años, canocita en la moto con su hijo, con una bandera grandísima que decía que apoyó el paro. Y sale la arenga que hace la señora y es, abajo, Duque y Uribe, abajo. Ahí la tienen en el video. Pero es muy chévere ver esa manifestación del pueblo. ¿Ok? Entonces... Sí, porque eso no lo han mostrado por noticias. En noticias han mostrado solo los actos vandálicos en la ciudad. Sí, exacto. Todo tergiversado completamente cuando en realidad el curu de sociedad. Yo me atrevo a decir que el 95% de la manifestación es en paz. Lo que pasa es que, obviamente, ahí... Pues esto no es desconocimiento de ninguno de nosotros. Todos sabemos que el índice de delincuencia en el país es muy alto, más aún en las ciudades capitales. Y ahí convergen una serie de problemas, ¿sí? Entonces vienen a achacárselo todo a la manifestación. Pues eso tampoco es justo, ¿sí? Que aprovechan el momento y la efervescencia del momento para hacer eso. ¡Qué vaina! Pero que no nos vengan a decir que es que todos estos problemas están saliendo a flote hasta ahora por la manifestación. Esto tiene historia. Esto tiene una trascendencia de mucho tiempo atrás. Y no pueden achacarle todo a la manifestación. Entonces, sí creo que... Pues imagínense, o sea, que vengan a decir que es que las marchas están infiltradas por las FARC, por las disidencias de las FARC, por el ELN. Eso es pura delincuencia, ¿sí? Que no nos vengan a decir que es que hasta ahora se están descubriendo ese tipo de flagelos. Yo lo que dio una vuelta en redes fue lo del profesor de la Universidad de Rosario. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Un profesor estaba en una clase de sucesiones. Es que mi hija estudia ahí en la Universidad de Rosario. Estaban en una clase de sucesiones y una chica tenía en su perfil una publicación que decía mientras yo estudio, a mi pueblo lo están matando. Algo así, ¿sí? Sí. Era su mensaje en el perfil. Pero el profesor se pegó una descontrolada, una cosa impresionante. Le dijo a esa chica, mejor dicho. Y la chica, pues, como quedan ahorita en lo virtual, quedan las grabaciones de estas clases, ¿no? Sí. Pues la chica le circuló el video, eso fue mejor dicho, tú sabes, ¿no? Un escándalo en esa universidad. ¡Qué lío! Sí, el tipo, y le pidieron la renuncia y salió el rector de la universidad diciendo, pues, que ya lo habían desvinculado laboralmente. Pero la verdad es que parecía como si el profesor tuviera una serie de problemas, ¿sí? Como que no era su día, no era su momento porque no mantuvo el control, la verdad. Se descontroló en un segundo. Pues es que el lenguaje que manejó fue inapropiado. Y el tono fue muy agresivo, pues, con una estudiante y más una chica, ¿sí? Entonces, pues, pero eso ha dado vueltas por todas las redes. Está el video en YouTube y todo. Terrible. No, yo no he visto eso. ¿Qué va? Estoy desactualizado. Pero sí, 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 lo que tú dices es completamente cierto. Todo esto queda grabado y, pues, uno puede dar un paso en falso y imagínense. Exactamente. No me vayan a vender, ¿no? Lo que a uno le puede parecer un lenguaje normal, pues, porque uno, pues, lo que pasa es que con los chicos de ahora uno tiene que tener mucho tacto para hablar y para decir las cosas, ¿no? Sí. Pues, porque ellos, pues, están en una época muy diferente a la de uno. Uno ya tiene como esa madurez del trabajo, del manejo de las personas, del tema de la neurolingüística y todo. Entonces, ellos, para ellos todo es agresión, ¿no? Ellos se sienten agredidos y además que son tan consentidos. Ay, María, pero aquí tenemos muchos jóvenes. No, pues, es que la educación de ahora es diferente, profe. No es que yo esté diciendo que es mala, ¿sí? No, 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 para nada. Sino que a nosotros los de 45 para arriba, pues, nos tocó diferente, ¿sí? Sí. Los muchachos de ahora, pues, tienen todas las cosas, la mayoría tienen todas las cosas a la mano, ¿sí? Entonces, para ellos todo, como tienen todo a la mano, pues, todo está dentro de la normalidad y un acto de estos, pues, está fuera de lo normal para ellos, ¿cierto? Sí. No, pero si el profesor se descachó, sí, complicado. Pero independientemente de lo que te estoy diciendo de la educación y todos los muchachos, pues, yo sí vi el video y la verdad me pareció que el profesor estuvo fuera de control. No supo manejar sus emociones en esa clase. Tenía como problemas. Uno lo ve y dice, es una persona que en ese momento, él lo que sacó a flote fue, estaba cargado de problemas. Qué feo. Uno lo ve de esa manera, ¿sí? Sí, entonces, pues, se aprovechó todo, está la oportunidad del momento, estamos en paro, estamos en una etapa virtual donde todo queda grabado, donde se puede hacer tantas cosas con una grabación, ¿sí? Sí. Pues, sí, fue un mal momento y de verdad el destino le jugó una mala pasada, como dije yo aquí. Qué vaina. Bueno, pero nos toca ser más prudentes. Sí, la verdad sí es prudencia. Sí, qué lío. Bueno, pero sí, lo que tú mencionas es cierto, nuestra generación era una generación más escasa en, de pronto, en información, ¿no? Sí, claro que sí. En acceso, en acceso a la información, entonces, eso, eso nos limitó muchísimo y yo creo que eso también, digamos que fuimos sujetos más de manipulación, es decir, uno ve hoy en día esas noticias y dice, miércoles estos manes que están, o sea, vi una noticia porque salió en redes sociales, una, digamos que salió la gente a manifestar en Cali y cantaban y echaban pólvora y todo esto y RCN lo que dijo es, miren, la gente está celebrando que echaron abajo la reforma tributaria. Sí, sí. Se busca la BBC de Londres. En fin, información es lo que se tiene. Entonces, son dos épocas totalmente diferentes en las que prima, obviamente, la información, pero en esta época de tanta información está reinando la desinformación también. Entonces, hay que filtrar. Hay mucha gente marchando que no sabe ni por qué está marchando. Sí, sí, eso es cierto. Sí, no, porque dijeron que la reforma tributaria trae muchas consecuencias malas para la clase media, entonces todo el mundo dijo, pero yo creo que el 50% no leyó el proyecto. Sí, sí, entre esas me incluyo yo, sí, y también usted dice, no, pero ¿cómo así que reforma tributaria? Qué vaina, sí, es bien complejo el tema. Yo trabajo en una, bueno, tengo una materia acá también, se llama planeación tributaria, y en esa entonces ya les tengo planeado el descomponer esa reforma tributaria que se vino al piso. porque lo que tú dices, muchas veces uno no lee eso, sino simplemente el ronrón que sale por redes sociales y eso como que lo nutre a uno y con esos empoderes dices, ya, sí, eso es malo, sí, pero había unas cositas ahí que se podían rescatar, pero sí, eso tiene que ser motivo de análisis y de debate, no es simplemente... No sale y fue porque a uno le da esta mía. Yo trabajo en la DIAN, pero en fin... ¡Ay! ¡Ni te puedes asomar por ahí! ¡Cálcule, cálcule! ¡Qué vaina! Trabajo en la DIAN hace 25 años. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Dice uno, pero pues no de acuerdo con todas las cosas que se sacan. Usted sabe que uno también es un funcionario más, ¿no? Sí, claro. Pues hay un cuerpo directivo y hay unos altos mandos que son los que organizan todo el tema en el Estado. Pero pues uno también dice... Se queda a veces uno con los brazos cruzados también. Y uno de funcionario público, pues usted sabe que tiene tanto prohibiciones como inhabilidades, ¿no? Sí. Entonces es un tema muy complejo. Sí, sobre todo, ¿no? ¡Qué impotencia, no? Ver uno esas cosas y no poder manifestarse, no poder decir nada. La verdad, sí. Es duro. Pero bueno, vamos a seguir con este tema porque les dije que quería que salieran temprano y descansaran. Era una pausa. Sí, pero esas pausitas sirven. Eso despiertan. Bueno, entonces les decía... Ah, bueno, les iba a contar la triste historia. Perdón. Y es que el periodo pasado me ocurrió algo y es que muchos estudiantes, digamos que en el examen, no estudiaban. Y yo tenía una, yo digo que hay cosas buenas o cosas que uno cree que son buenas y las aplica, pero con el paso del tiempo se van degradando. Y eso me pasó con una estrategia que había implementado y era el rescate. Entonces, si a alguien le iba mal en el examen, yo le decía, fresco, no se angustie, esto no es para preocuparse ni nada de eso. Más bien, nos vemos en nuestra sesión de tutoría y ahí yo le hago una operación rescata. ¿Qué era una operación rescata? Hacerle unas preguntitas y le subía la nota. Un punto, dos puntos, de pronto le... Si había sacado uno o cinco, pues esa me contestaba tres, cuatro preguntas bien, le subía tres. Y ya, digamos que eso le mejoraba la nota. Entonces, ¿qué pasó el periodo pasado? Que me llegaron muchísimos estudiantes durante todas las sesiones. Eso era lleno de estudiantes. Yo decía, por Dios, ¿cómo así que toda esta gente perdió el examen? Es decir, no estaban estudiando, sino contestaban ahí algo del examen. Así, yo creo que a la topa tolondra. Y luego llegaban, esperaban la operación rescate y con eso arañaban un tres y quedaban conformes. Entonces, me tocó eliminar eso. Entonces, ya no hay ese rescate. Y digamos que el examen, aunque no es complejo, vuelvo y les digo, esto es tema más estratégico, un tema más desde la óptica de la administración. Entonces, digamos que no nos vamos a meter con contabilizaciones ni nada de eso. Se van a dar cuenta que es muy chévere. Entonces, pues vamos a tener que, digamos que ya descarte esa opción del rescate. Entonces, la nota que saquen en el examen, esa es la nota que queda. Entonces, la invitación es, hombre, hay que leer los contenidos y por lo menos ver los videitos de las sesiones sincrónicas. Profe, yo quisiera saber dónde uno sube lo de las actividades. Pues, o sea, este prácticamente es mi segunda clase con los espacios, pero no nos han explicado sobre dónde uno sube lo de las actividades. Listo, ya voy para allá. Termino estas diapositivas y paso y navegamos en la plataforma. Vemos los contenidos, vemos las actividades y vemos cómo se suben las actividades. ¿Listo? Listo, gracias. No, a ti. Gracias por el apunte. Y el tercer corte se denomina toma de decisiones en torno a los costos y presupuestos. Entonces, vamos a ver unos análisis de estados financieros proyectados, qué es eso de los costos y el precio unitario y todo lo que tiene que ver con el concepto de planeación. Ahí, pues, también hay que desarrollar un taller que vale el 50% y otro examen que vale el 50%. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pasemos a ver qué es eso de la plataforma, cómo está estructurada. Porque sí, muchos de pronto no están todavía familiarizados o este es su primer periodo y entonces de pronto no la conocen. Entonces, voy a compartir la pantalla para mostrarles cómo es esa aplicación. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, ¿me confirman si ahí ya están viendo? Sí. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Entonces, una vez, bueno, digamos que tan pronto nos autenticamos en Brightspace, pues vamos a encontrar todas las materias que estamos cursando como una bandeja. Entonces, digamos que les va a salir más o menos así las materias que tienen que cursar. Entonces, yo aquí tengo 10 materias. Aquí está Costos. Entonces, le damos clic a Costos. Y ahí ya entramos específicamente al espacio de Costos y Presupuestos. ¿Ok? Aquí está arriba. Nos muestra el nombre de la materia. Y aquí en esta barra aparece el menú principal. Dentro de ese menú lo... Ah, bueno, me voy a conectar como estudiante. Para que estemos hablando de lo mismo. ¿Listo? Entonces, este es el menú principal. Lo conforma esta sección de contenido. Asignaciones. Yo no sé por qué. Esto es una herramienta que es netamente gringa. Y entonces, como que le hicieron la traducción ahí a la... Como caiga. Entonces, esto no son asignaciones, sino son las tareas. Aquí están los exámenes. Ellos le llaman cuestionarios. Está el listado de estudiantes. Las calificaciones. Está el acceso a la biblioteca virtual. En fin. Ahí este menú es como para navegarlo. ¿Listo? Entonces, entramos primero al contenido. En contenido nos aparece la estructura del curso en bloques. Entonces, aquí nos aparecen cinco bloques. El primero habla acerca de la información del espacio académico. ¿Qué es eso? ¿Qué contiene? Entonces, al darle clic acá, se me abre otro cajoncito ahí debajo. Y le doy clic a ese. Y ese es el que me abre el contenido. ¿Listo? Dentro de ese contenido está expuesto lo siguiente. Y es, lo primero, el horario de nuestras sesiones en vivo. Que son todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. No es obligatorio estar acá. ¿Sí? Esto es simplemente una parte de la estrategia de la universidad para sacar adelante sus programas académicos. Pero no es obligatorio. ¿Ok? Y en este botoncito naranja, usted simplemente le da clic a él y lo lleva a la sala en Times, en Teams, en Teams, en donde estamos ahorita. ¿Ok? Entonces, con este botoncito naranja, usted ingresa directamente al aula virtual. Y aparte de eso, nosotros tenemos una sesión de tutoría que son, y ustedes se van a poner parados. Y me dicen, pero, ¿qué desconsiderado es? ¿Cómo así que un sábado de 6 a 8? Lo que pasa es que no tengo espacio entre semana. Tengo clases de 6 a 10 todos los días. Entonces, y un día se me ocurrió la bestialidad de poner esa tutoría y es que de 12 a 2. No, eso fue peor. Porque entonces muchos trabajan. No, ¿qué le pasa? Desconsiderado. Entonces, digamos que el tiempo que encontré fue de 6 a 8. Y entonces, muchos me van a decir, pero es que es a la hora en que salgo con mi novio y el helado y no sé qué. Yo lo entiendo. Pero créame que no es obligatorio asistir a la tutoría. Es si usted tiene una duda, si tiene alguna inquietud en algún tema. De pronto con la plataforma, Alex, no sé cómo subir la actividad. Ok, nos vemos en la sesión de tutoría y te explico la dinámica de la plataforma. Hacemos un paseíto rápido por todas las funcionalidades y ya no es sino practicar. Ok. Entonces, para ingresar a esa sesión de tutoría, basta con darle clic a este botoncito morado. Ok. Ahora, los colores no son míos. Los colores son de la institución. Si no les gusta, culpen a la universidad que fue al diseñador que colocó estos colores. Entonces, y si se han dado cuenta, yo también utilizo colorcitos como para en mis presentaciones con el objetivo de captar su atención. Eso es lo que más me interesa. Pero no van a decir eso. Ay, no, los colores del profe. No, nada de eso. Pero sí lo hago más con esa intención de mantenerlos ahí pegados. Ok. Y eso lo logro con una presentación llamativa. Listo. Entonces, ¿qué más hay ahí debajo? Entonces, está una presentación mía, un saludo, y hay unos videos de contextualización del espacio académico. Y aquí abajito está la guía didáctica, que es, basta con darle clic acá, esto es un documento en PDF, entonces él automáticamente se lo descarga a su equipo y listo. Eso era lo que estábamos viendo en la pantalla anterior, en la presentación, en donde les decía la unidad 1, son tales y tales temas, tales y tales actividades. Eso es lo que contiene esa guía didáctica. Eso es el primer bloque. El segundo bloque ya vienen las unidades que vamos a estudiar. Entonces, en la unidad número 1 viene el contenido, o sea, todo el material que vamos a cursar, el que vamos a desarrollar. Viene la actividad evaluativa, el taller, y viene el examen. Entonces, en el contenido vamos a encontrar una ruta de aprendizaje que nos dice, mire, usted en la semana 1, en esta semana, usted debería ver el video de conceptualización, que es este video, que son como tres minutos. Luego tendría que hacer la lectura de los sistemas del costeo, o sea, bases y metodologías, y la lectura costos y presupuestos para financieros junior. Eso es lo primero, eso es lo que hay que hacer en esta semana 1. En la semana 2, ¿qué hay que hacer? Ah, leer el gerente y la contabilidad administrativa, y otra lectura, la introducción a los términos y propósitos de los costos. Y la última, una lectura sobre costos y presupuestos para financieros junior, que era un libro de este mismo que está aquí arribita. Y otra lectura, análisis, costo, volumen, utilidad. Y listo, eso es todo lo que tiene que leer. Bien, aquí vienen los recursos digitales, aquí es en donde están las lecturas, entonces, aquí se llaman los sistemas del costeo, bases y metodologías. Usted le puede dar clic a esto, y puede que le abra, pero puede que no le abra, entonces, no se afane, no le dé clic a este enlace, váyase a la fija, que es este enlace que dice ver recursos. Si usted le da clic ahí, él le abre directamente el material, ¿listo? ¿Qué pasa? Sucede que nosotros anteriormente, ¿yo qué hacía? Yo cogía ese recurso, lo imprimía en PDF y les pegaba, les colgaba ese documento en PDF en la plataforma, y era mucho más fácil. Pero eso es violación de derechos de autor. Entonces, nos dijeron, no, don Alex, usted no puede seguir haciendo eso, pilas que lo van a sancionar, más bien coloque el enlace y que los estudiantes le den clic a ese enlace para que los dirija a donde está ubicado el texto. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre con eso? Que de pronto, esa página en donde está alojado el recurso, lo cambiaron, cambiaron de proveedor, entonces, eso hace que cambie la dirección o la URL y se nos pierde el documento. Entonces, si eso llega a pasar, porque hoy puede que nos funcione todo, pero la semana siguiente, alguno de estos cambia, entonces, le recomiendo, por favor, me regala un correo y dame, ¡Hey Alex, mira que tal documento no abre! Ah, bueno, yo ya sé, voy y lo busco y se los publico, ¿listo? Entonces, es este artículo, los sistemas de costeo, bases y metodología, es un resumen, pero aquí está el documento para que lo pueda descargar en PDF, ¿ok? Usted le da clic ahí, él inicia el proceso de descargue y ¿qué es lo importante de todo esto? Que los guarde, porfa, tenga ese material guardadito en una carpetica en su equipo. Si no lo quiere tener en su equipo porque le ocupa mucho espacio, pues recuerde que tenemos acceso a toda la suite de Microsoft y eso nos incluye el OneDrive, que es como el Google Drive, en donde podemos subir toda esa cantidad de contenidos y tenemos acceso a ella en cualquier momento. Entonces, como para que lo tengan ahí presente, ¿listo? Este documento, ah, bueno, aquí existe el botón también de descargar, entonces lo puede guardar en su equipo, ¿listo? Bien, no sé por qué no me amplía la... Ah, listo, ya aumentó. Bueno, entonces es un articulito, son 10 paginitas las que hay que leer y es una lectura muy chévere y nos da una idea muy gráfica de qué es eso de costos, ¿ok? Cuando uno habla, digamos los que somos contadores, costos era miércoles, yo creo que era el coco de la materia. Bueno, de pronto debe ser porque lo veíamos muy en profundidad y era, a veces era como medio aburridor, pero este material está bien escrito, es muy fácil de leer y es muy entendible, ¿ok? Entonces, les recomiendo que lo descargue y lo vaya leyendo en el transcurso de la semana, ¿listo? De aquí salen preguntitas para el examen, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bueno, ¿qué más hay acá? El segundo recurso se denomina Costos y Presupuestos para Financieros Junior. Entonces, aquí hay que leer de la página 1 a la 26. Le dan clic a Ver Recurso. Este es un libro que está publicado en la Biblioteca Digital de la Universidad. Entonces, va a abrir el libro. Y con este libro, ¿qué pueden ustedes hacer? ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan siempre? En primera instancia, que, bueno, aquí ya me abrió el libro, pero yo les recomiendo mucho que se registren aquí en la biblioteca virtual. ¿Qué es registrarse? Simplemente, diligenciar este formulario. Coloca el correo de la universidad, su nombre y apellido. Crea una contraseña que, en lo posible, yo les recomiendo que sea la misma con la que entra a Brightspace, ¿ok? Y le da a crear cuenta. Y ya uno ha creado la cuenta, entonces, va a poder accesar a muchos beneficios que solamente tienen los que se registran en la biblioteca virtual. Usted puede entrar y consultar el material sin necesidad de registrarse, pero no puede imprimirlo, no puede descargarlo, queda limitado. Pero si inicia sesión, y lo voy a hacer acá, con mi correo y mi clave, le doy a iniciar sesión, y ahí ya accedo completamente a la biblioteca virtual. Y nótese que a mano derecha se me habilitan unas opciones. Entonces, yo puedo escuchar el audio, puedo agregar unos marcadores dentro del libro, puedo agregar notas, sombrear, etcétera, etcétera. Y lo más chévere es, yo puedo imprimir ese artículo en PDF. Esto me permite a mí imprimir cada, digamos que da 20 páginas. Yo también lo puedo descargar. Yo puedo descargar ese libro. Ahora, que no lo recomiendo porque, primero, para descargar el libro, me obliga a descargar un software. Y después, ahí sí me permite descargar el libro. Pero, ¿qué hace ese software? Que me permite solamente disfrutar del libro por 21 días. Al día 22, pune ese libro por hora y gracias, se le ha desaparecido. ¿Ok? Entonces, pues, no es tan chévere. Más bien, ¿qué les recomiendo? Créese una estantería, que es este botoncito acá. Usted le dice agregar estantería. Usted simplemente va a crear acá una carpetica que se llame, ¿qué sé yo? Costos y presupuestos. ¿Sí? Aquí está. Y le da guardar. Entonces, ¿qué hizo? Ese libro, que es bueno, que le va a servir para el desarrollo de la materia, pues, usted ya no lo va a tener que volver a buscar. Usted ya simplemente entra, se autentica en la biblioteca virtual y le da clic aquí en donde debe estar la foto. Le da clic ahí. Y le dice mi estante. Y ya cuando llega a mi estante, es como su propia biblioteca virtual. Ahí va a encontrar el libro. ¿Ok? Entonces, aquí a mano izquierda le aparecen las diferentes carpetas y aquí está la carpetica que creamos, que es costos y presupuestos. Yo le doy clic ahí y me abre el libro que acabo de agregar a mi estantería. Costos y presupuestos para financieros junior. Entonces, lo puedo leer en línea. Ahí sí puedo imprimir algo. Etcétera, etcétera. Ya es como que nos da más margen de maniobrabilidad dentro de la plataforma. ¿Ok? Entonces, eso como para que lo tengan ahí presente. Porque funciona y funciona bien. Bueno, esto frente a ese documento. Simplemente leer la página 1 a la 26. El otro documento se llama el gerente y la contabilidad administrativa. Es un artículo. Le dan clic ahí a ver recurso. Este, aquí sí, peque. Esto es un PDF. No debería estar ese PDF ahí. Pero bueno. Esperemos a que ahora. Sí, tengo una mano de ventanitas ahí abierta. Si eso me consume recursos. Pero es que no lo puedo cerrar así de chévere porque tengo información ahí. Está como eterno esto. Vamos mirando otro por si acaso. Ah, bueno. Voy a cerrar este que sí lo puedo cerrar. Y entonces el otro recurso se llama introducción a los términos y propósitos de los costos. Entonces también le damos clic ahí. A ver si este ya abrió. No, está ahí. Barado. Uy, este se va a demorar igual. Bueno. Dejémoslos ahí que vayan cargando y ahorita nos devolvemos y lo revisamos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hay acá? Este es otro documento, otro libro del cual hay que leer. Ah, bueno. Del mismo libro que guardé en la estantería que se llama Costos y presupuestos para financieros junior. Hay que leer de la página 41 a la 55. Y el último recurso se llama análisis, costo, volumen, utilidad. Es otro documento. Simplemente le dan clic ahí y lo abren. No le voy a dar clic hasta que estos no me carguen. Pero está demoradísimo. Bonita, chica. Bueno, dejémoslo ahí. Esos son los recursos que hay que leer. ¿Listo? Luego viene la actividad evaluativa. Entonces, aquí es en donde, digamos que ustedes pueden entrar por acá. ¿Sí? Aunque yo les recomiendo. Aquí me dice, ay, ver la asignación en la herramienta de asignación. Es decir, yo pude haber entrado directamente a este vínculo. Entonces, no significa que no lo pueda hacer. Le doy clic aquí a ir a asignación y me va a llevar directamente a la actividad. Pero es un clic más. Y en esta era digital un clic más es como 10 pasos físicos. Entonces, como que uno, ay, qué mamera. Entonces, la ofrezco. Simplemente por asignaciones pueden entrar directamente a la actividad evaluativa. ¿Listo? Miércoles. Listo. Aquí ya está. Entonces, actividad 1. Taller práctico. Miércoles. Miércoles. Listo. Arreglado el problema. Entonces, aquí en la actividad, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, les decía yo, hay tres casos. Vuelvo y les digo, esto, aquí no hay preguntas buenas ni malas. Yo lo que quiero es conocer su percepción. Quiero conocer la forma de análisis que tiene al abordar un caso. ¿Qué dice el caso? Dice, ¿cómo asigna los precios Spotify? Vender una menor cantidad de algo podría ser más rentable que el hecho de vender una mayor cantidad de lo mismo. ¿Será que eso es bueno o será que eso es malo? En 2018, Daniel Ek, el dueño de Spotify, cambió su estructura de fijación de precios para las canciones que se vendían por su plataforma. De una cuota fija de 99 centavos de dólar a un sistema de precios de tres niveles. Uno de 69 centavos de dólar, otro de 99 centavos y otro de 1 dólar con 29 centavos. Las 200 canciones más solicitadas de cualquier semana representaban más de una sexta parte de las ventas de música digital. Spotify carga ahora el precio más alto, el de 1,29 por esas canciones, por las 200 canciones más solicitadas. Entonces, si alguien quiere escuchar solo las 200 canciones más solicitadas de la semana, ya no debe pagar 99 centavos, sino que debe pagar un dólar con 29 centavos. Entonces, bueno, aquí dice Spotify carga ahora el precio más alto de 1,29 dólares por dichas canciones de éxito interpretadas por artistas como Taylor Swift y los Black Eyed Peas. Después de los seis primeros meses, el nuevo modelo de fijación de precios en la plataforma de Spotify, las descargas de las 200 pistas más solicitadas habían disminuido aproximadamente un 6%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Les digo ahí, con base en este caso, explique. Primero, ¿la implementación de los nuevos precios resultó benéfica para la compañía? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo apalancó Spotify la pérdida del 6%? ¿Qué estrategias adicionales implementaría usted para incrementar las descargas de música y aumentar los ingresos de Spotify? Y así está un segundo caso y un tercer caso. ¿Ok? Eso simplemente en un documentico usted me explica cada uno de sus puntos y entrega la actividad. ¿Listo? Ustedes en cuenta que no es nada del otro mundo, no es nada complejo. Ah, bueno, aquí abrió el documento. Perdón. Y esto ya es un libro como tal. Son 16 paginitas, pero está muy bien explicado. ¿Listo? El primero y el otro. Es la introducción a los términos y propósitos de los costos. Entonces, también ahí está este material. Entonces, ambos están habilitados. ¿Listo? ¿Qué más hay? Esto frente a la actividad, que por aquí, si hubiésemos entrado por asignaciones, también la vamos a encontrar. Es mucho más fácil por este camino. Darle uno clic a asignaciones y nos lleva a la actividad evaluativa. ¿Listo? Entonces, aquí la vamos a ver, la actividad uno, el taller práctico. Le damos clic y nos abre la misma actividad. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que cuando se vaya a realizar el examen, no significa que usted vaya a entrar por acá. Aquí esto simplemente es un documento que le dice, para ingresar al examen, utilice el vínculo de cuestionarios. Entonces, usted simplemente le va a dar clic acá, cuestionarios. Y recuerden que ese examen va a estar habilitado los dos últimos días del corte. Entonces, si el corte finaliza el 23 de mayo, entonces el examen va a estar habilitado el 22 y el 23. En este momento, le dice la plataforma, en este momento no hay cuestionarios disponibles, pero el 22 desde las horas de la mañana ya le aparece ahí el examen para que usted lo responda. Son 10 preguntas, salen de todo el material que está publicado, más lo que hemos visto en clase. Y son preguntas de selección múltiple, preguntas de falso y verdadero y preguntas de relaciones. Entonces, relaciones de la columna izquierda con la derecha, etc. Entonces, no es nada complejo, eso tarda 30 minutos y sale usted de ese tema. ¿Ok? Profe, pero mi pregunta es, o sea, ¿se sube a la plataforma los talleres en esa misma plataforma? Sí. Entonces, mira, entré por asignaciones, le di clic a la unidad. Voy a hacerlo de nuevo para que te quede claro. Entonces, estoy aquí en el contenido. Entonces, estoy aquí en el contenido. Entro a la unidad número 1 y aquí me aparece la actividad. Pero entrar por acá es un poquito más largo. Más bien le doy clic a asignaciones. Esto me lleva directamente a donde están todas las tareas publicadas. Y entro a la que me interesa contestar, que es la unidad 1, actividad 1, taller práctico. Le doy clic. Me abre la actividad. Y aquí abajo, entonces, viene la descripción de la actividad. Y más abajo, viene la sección para subir el contenido. Entonces, aquí dice enviar asignación. Hasta cuando está habilitada la fecha de vencimiento es el 23 de mayo. A las 23 y 59, usted obviamente lo hace en un documento en Word o en PDF. Y aquí simplemente dice, hola, Alex. Todo en mayúscula. Hola, Alex. Adjunto la actividad. Y aquí, digamos que aquí tienes la opción para subir un video o una imagen, etcétera, etcétera. Aquí puedes, perdóname, agregar un archivo en este botón. Puedes agregar un archivo. Si quieres decir algo, puedes grabar un audio o puedes grabar un video. Eso me queda acá en la plataforma y yo lo voy a ver. Entonces, aquí en agregar un archivo, pues simplemente le das clic a ese botón. Buscas el archivo en donde está. Si está en mi PC. En mi PC, pues ubicas. Aquí le decimos cargar. Vamos a ubicar el archivo en donde lo tenemos. Entonces. Vamos aquí costos y presupuestos. Entonces, voy a subir este documento, por decir algo. Y ya él me lo carga acá. Máximo puedo subir un documento hasta de un giga. Eso es más que suficiente. Y simplemente le doy agregar. ¿Ok? Y ahí queda. Aquí aparece. El gerente y la contabilidad administrativa. Con el mensajito y le das enviar. Y eso ya me queda reportado a mí. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Sí, listo. Perfecto. Listo. Qué bien. Qué bueno. Listo. Entonces, con esa unidad número uno. Así funciona toda la plataforma. Todas las actividades se suben por medio de asignaciones. Entonces, en la parte superior viene la descripción de la actividad y en la parte inferior la sección para subir la actividad. ¿Listo? En la unidad número dos, entonces tenemos el, bueno, digamos que el taller todavía no está habilitado. Se habilita tan pronto arranque la siguiente fecha, que es el 24 de mayo. Se habilita la actividad. Aquí están los contenidos, pues no voy a entrar en detalle. Digamos que aquí como vamos a hablar de presupuestos, pues ya aquí está un documento que habla acerca del programa de presupuestos, fundamentos básicos de la presupuestación, etcétera, etcétera. Entonces, costos y presupuestos para financieros junior, el mismo libro que guardé yo en la estantería, aquí me lo está pidiendo y me dice, vaya, lea de la página 94 a la 137. Ok. Del libro Contabilidad de Costos, le hace las páginas 291 a la 338. Perdón, la página 291 y de la 338 a la 350. O sea, tampoco son muchas páginas. Ver este video, que no es muy, muy largo. ¿Qué es eso de los presupuestos empresariales? Aquí hay un documento, otro videíto y paré de contar. Y la actividad también por asignaciones. Tan pronto hayamos culminado la unidad número 1, se habilita esta actividad que dice unidad 2, actividad 1, taller práctico. Dice aquí, se abre el 24 de mayo a la 00.01. ¿Listo? Y lo mismo lo del examen. Bien. Eso desde el punto de vista de los contenidos, tanto de la unidad 1 y 2. La unidad 3 está estructurada de la misma manera. Tiene los contenidos respectivos. Aquí están los contenidos, estados financieros proyectados. Aquí está el recurso. Toma de decisiones gerenciales. También está el recurso. Porfa, pruébenlos. Y si algo no les funciona, me dicen y yo entro y lo arreglo de inmediato. ¿Ok? Bien esto. Y aquí viene algo importante y es que viene el último bloque denominado grabaciones de sesiones sincrónicas. Si usted le da clic ahí, aquí se despliega otro cajoncito. Pero en este primer recuadro, digamos que dándole solo clic a este, aquí les va a aparecer las grabaciones que vamos a tener de nuestras sesiones sincrónicas. Entonces, aquí mañana le va a aparecer esta grabación. Entonces, va a decir sesión sincrónica número 1, estructura del curso y punto su video. ¿Listo? Entonces, para que vean que ahí van a aparecer todas las grabaciones de nuestras sesiones sincrónicas. Y si le da clic, puede ver las tutorías. Pues las tutorías, digamos que eso si ustedes asisten bien, si no, pues también no hay ningún inconveniente por eso. Pero igual yo todo eso lo grabo y lo subo a la plataforma. ¿Ok? Entonces, si le dan clic aquí a tutorías, entonces aquí les va a aparecer los videos de las tutorías. ¿Ok? Entonces, eso desde el punto de vista de la estructura del curso. Aquí, pues, ¿qué más hay? El listado de estudiantes. Si de pronto usted necesita contactarse con alguien y no tiene la información, pues aquí lo puede ver. Aparecen con su foto. Si despliega, usted le puede enviar el correo electrónico a la persona. ¿Sí? Preguntándole algo, alguna cosa. Y listo. Bien. Y aquí, las calificaciones. Entonces, en la medida en que vamos cerrando cortes, pues va apareciendo las notas para que usted le vaya haciendo seguimiento a esas notas. ¿Ok? Aquí le va a aparecer, entonces, cuánto obtuvo en el taller práctico de la unidad 1. Entonces, aquí le va a salir un 5. En el examen, como va a estar fácil, entonces otro 5. La definitiva fue 5. Y listo. Y listo. Eso es básicamente. Y lo otro, la biblioteca virtual, que ya pues les mostré más o menos cómo se navega dentro de esa herramienta. ¿Ok? Me voy a salir de acá para devolverme a mi PowerPoint y seguir hablando de unas cositas que son las más chéveres. ¿Listo? Entonces, me salgo. Entonces, ya vimos el recorrido por la plataforma. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Entonces, sucede que yo eximo estudiantes, pero no los eximo porque es que son chéveres, porque es que me caen bien. No, yo los eximo porque académicamente les fue muy bien en los dos primeros cortes. ¿Qué es irle muy bien a un estudiante en los dos primeros cortes? Ay, perdón, no sé qué hice ahí. Lo primero que no era. Entonces, ¿qué es que le vaya bien a un estudiante? Sucede que cuando usted ingresa a AcademusOff, AcademusOff es como ese sistema en donde están las notas, las notas oficiales de la universidad. Entonces, todo lo que aparece, todas las notas que se publican por medio de Brightspace, se pasan también a este sistema que es el sistema oficial de notas. Entonces, ahí en AcademusOff hay una columnita que es muy importante, se denomina DevPont. ¿Qué significa eso? Es la definitiva ponderada. Y usted dirá, pero este man, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso de ponderado? Tranquilo. Sucede que cuando se cierra el primer corte, entonces yo tengo que venir a este sistema de información a publicar también las notas. Vuelvo y digo, esta es la plataforma de las notas oficiales de la universidad. Ay, me dice Daniela, siempre es bastante, ¿no, profe? Sí, Daniela, sí lo entiendo. Bueno, mucho de ese contenido yo lo absorbo en las sesiones. Entonces, te vas a dar cuenta que de pronto en algunas cosas no vas a tener que leer el documento, sino simplemente basta con ver el video en donde explico el tema. Entonces, digamos que ahí por un, digamos que trato de equilibrar el tema, ¿ok? Pues es que como dices que preguntas lo de las lecturas. Sí, pero vuelvo y te digo, muchos de esos contenidos los abordo en la sesión. No, no te preocupes por eso. Te vas a dar cuenta que el examen no es nada complejo. Igual, yo no los voy a dejar morir. Si ustedes vienen a clase, si ustedes participan en las sesiones y yo veo que son activos, yo no los dejo morir por nada del mundo. Yo no soy un indio de esos. Yo los ayudo y sé que no van a necesitar ayuda porque este curso, por un lado, no es difícil y más bien es chévere. Entonces, se van a dar cuenta lo divertido que va a ser aprender en este espacio académico. Entonces, no lo vean como una desventaja. No se angustien. Esto es fácil. Cuéntanos, Sebas. Qué pena, pero no te lo escuchas. Perfecto. Una pregunta con el tema, digamos, de la entrega de las actividades. Digamos, esta actividad, yo la verdad soy de la parte de seguridad en el trabajo. El tema de costos y la materia, no sé, pero pues toca hacerle. Sí. Toca hacerle, toca para aprender. Todo es importante en esta vida, ¿sí? Sí. Digamos, el tema de la actividad, toca esperar hasta la fecha para entregar. Esa actividad vamos a ir viendo cositas para entregar la final del, digamos, de la fecha estipulada para entregarla bien. Sí, exacto. Entonces, digamos que lo vamos abordando. En la medida en que vamos evolucionando en el desarrollo de la materia, ahí vamos tocando cositas. Igual, si ustedes leen los contenidos, ahí también van a encontrar descripción de esos casos. Entonces, digamos que no es nada del otro mundo. Pero vuelvo y les digo, más que me escriban lo que yo quisiera, digamos que leer, yo lo que quiero es conocer su óptica. A mí me gustaría que no leyera nada, simplemente usted le pusiera, exacto, como un poquito de sentido, como una dijera, ¿será que esto sí o será que esto no? Eso es lo que me interesa. Vuelvo y les digo, no hay preguntas buenas ni hay preguntas malas. No, no. Digamos que, casi que les estoy diciendo, en esa actividad se van a sacar cinco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es poder medir la capacidad de análisis que usted tiene frente a una situación. Y el hecho que usted analice de una forma no significa que esté mal, lo que pasa es que usted utilizó o de pronto contempló otras alternativas, por eso llegó a deducirlo de esa forma. Mientras que de pronto, qué sé yo, María dice, no, para mí esto sí se puede. Y da sus argumentos del por qué sí se puede. Entonces yo digo, ah, mire, qué chévere, María lo analiza de esta forma y Sebastián lo analiza de esta otra forma. Y para mí los dos puntos de vista son válidos, pueden ser totalmente divergentes, pero para mí son válidos. Y eso lleva a que los califique bien, ¿ok? Ah, ok, ok, muchas gracias. Frescos, por eso que son, aquí yo no los voy a rajar por ese tipo de cosas, jamás. Pero sí, también quiero que vean la importancia de la materia y el por qué es importante empezar a adquirir criterio, que es lo que vamos a adquirir en la materia. ¿Listo? Listo, señor, gracias. Ok, dice Jaivi. Sí, profe, disculpe si pregunté. No, para nada. No, Jaivi, no hay ningún problema. A mí este tema me gusta poderles explicar porque a veces uno se vara y yo entiendo perfectamente. Puede que la herramienta sea la más intuitiva del mundo, pero en algún momento uno se pega a una perdida impresionante. Entonces, no, tranquilos. Yo, por eso, también estoy en la sesión de tutoría. El día que se sienta perdido con la aplicación, entre el sábado de 6 a 8, hey, Alex, mira, tengo esta situación. Ok, lo miramos y lo vamos navegando, ¿ok? Entonces, tranquilos por ese lado. Ahora, volviendo al punto de por qué los eximo. Entonces, imagínese que si usted en el primer corte saca 5. Bueno, aquí en este caso coloqué un ejemplo de una persona que sacó 3.75 en el primer corte y en el segundo corte sacó 4.25. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se saca ese promedio ponderado? Es tomar esa definitiva, ese 3.75 y multiplicarlo por el peso del corte. El peso del primer corte es del 33%, el segundo corte pesa el 33% y el último corte pesa el 34%. Entonces, para sacar el promedio ponderado, yo simplemente saco la nota definitiva y la multiplico por ese porcentaje. La segunda la multiplico también por este porcentaje y eso me va a dar acá una nota definitiva, un promedio ponderado. Entonces, voy a hacerlo más sencillo. Aquí tengo la nota que sacamos, 3.75 por el 33%, por el 0.33. Y eso me da un valor, 1.24. Y en el segundo corte saqué 4.25, lo multiplico por el 33% y eso me da otro valor. ¿Qué hago? Sumo estos dos totales, el 1.24 más el 1.40 y me da 2.64. Pero yo los eximo si en la definitiva del promedio ponderado tienen 3 o más de 3, ¿ok? En esta columna, en esos dos cortes, si su promedio ponderado es 3 o más de 3, yo lo eximo. ¿Qué es eximirlo? Yo le digo, te felicito, tu desempeño académico fue excelente y eso te da como premio el que no tienes que hacer la actividad de la unidad 3 ni el examen de la unidad 3 y en contraprestación yo te pongo un 4, ¿ok? Entonces, muchos me dicen, uy, no, profe, pero es que 4 es poquito y el promedio y no sé qué. Entonces, yo le digo, no, pues entonces presente el examen y presente la actividad. Pues un 4 por no hacer nada, yo digo que es buen negocio, pero y casi siempre cuando me proponen ese negocio, yo le digo, no, pues presente el examen y presente el parcial. Sé que va a sacar más de 4, pero por no hacer nada y ganarse un 4, pues sirve, ¿ok? Entonces, digamos que en este escenario, yo le digo, ¿sabes qué? No te puedo eximir. Con 2.64 no alcanzamos. Sí, dice Daniela, es que la mayoría somos becados. Bueno, ahí, ahora, bueno, ahorita les cuento más. Y hay un segundo caso en donde, que es posiblemente el de muchos de ustedes, es que en el primer corte saquen 5 y al multiplicarlo por ese 33% le da un total de 1,65. Y en el segundo corte sacó, ya no 5, sino 4,5 y multiplicado por ese porcentaje le da este total. Entonces, yo sumo estos dos y me da 3,13. Eso es mayor que 3. Entonces, yo digo, señor, usted quedó eximido. No tiene que hacer ningún tipo de actividad. Y yo le pongo 4 en el tercer corte. Entonces, ya será decisión de ustedes, me dirán, sí, no, yo me arriesgo, yo sé que me saco más, etcétera, etcétera. Ya depende de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, está esa alternativa. Puede llegar a pasar lo siguiente. Y es que alguna persona me quede con una notica como esta, con un 2.89. Pero si yo veo que es un 2.89, pero es una persona que viene a las sesiones, que participa en las sesiones, pero que participa es haciendo aportes que generen debate, aportes que permitan aclarar un tema, pues mucho más chévere. Y yo le voy colocando punticos. Entonces, si yo veo que alguien saca un, tiene en su promedio acumulado 2.89, pero me ha participado mucho y viene y es juicioso, yo digo, no, fresco, no te preocupes. No le voy a subir esta nota a 3, eso no lo, yo no regalo nota. Yo doy ayudas, pero no regalo nota. Entonces, yo le digo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. Si quieres, yo te eximo con esa nota. ¿Por qué? Porque has participado en clases, porque eres juicioso, etcétera, etcétera. Y en contraprestación a eso te coloco 4 en el tercer corte. ¿Te sirve o no te sirve? Y muchos me dicen, sí, claro, profe, de una. Listo, bien, de una a su 4. Entonces, sería el 4 más este porcentaje, más esta nota. Entonces, ya la nota le queda como en un 4 algo. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que utilizo para eximir a los estudiantes cuando su rendimiento académico ha sido muy bueno. ¿Qué busco con esto? Que le metan la ficha a las actividades y al examen de los dos primeros cortes. Con eso se olvidan. Tienen esas dos semanitas. Bueno, ¿qué es eximir? Que le pongo 4 en el tercer corte, pero usted debe seguir viniendo a las sesiones sincrónicas. No es que ya hasta ahí lo vi y se desapareció del mapa. No, tiene que seguir viniendo. Esa es la condición. Es la única condición. ¿Listo? Y ya para liberarlos, tengo las siguientes recomendaciones. Ah, bueno. ¿Quedó claro lo de eximirlos? ¿Tienen alguna duda en algún aspecto? No, señor. Por mi parte, todo claro. Perfecto, Daniela. Qué bien. Gracias. Listos. Entonces, recomiendo. ¿Por qué estoy colocando la mano? Sebastián, pues es que creo que se le quedó levantada ahorita cuando preguntó. Listo, ya. Gracias, viejo. Dice Erika, vea que es buen negocio. Es buen negocio. Ese le sirve. Bueno, avisos parroquiales. En la medida de lo posible, acostúmbrese. Porfa, esto es un favor que le pido encarecidamente. Descargue todos los contenidos y las actividades evaluativas. ¿Qué pasó? Que en el periodo anterior tuve varios estudiantes que se me enfermaron de COVID. Entonces, no, miércoles, claro, que los voy a molestar. No, no, no. Tranquilo, recupérese. Pero el recupérese le llevó como cuatro semanas. Ellos vinieron a dos primeras sesiones y nunca más los volví a ver. Y después me llevó por la incapacidad médica. Pero duraron mucho tiempo enfermos. No es que se hayan complicado ni nada de eso. Gracias a Dios no pasó eso. Pero no los volví a ver. Entonces, pues claro, ¿yo qué hice? Pues cerré el periodo. Les puse cero. Yo sé que un cero, cuando ustedes ven un cero en la plataforma, miércoles, ¿cómo así? De una me escriben. Entonces, fue de inmediato. Le dije, oye, viejo, y tú te perdiste, no me volviste a escribir. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigues? No, bien, profe, ya. Ok, listo. Y las actividades, ¿qué, viejo? No, profe, entonces, ¿para qué? Por favor, ya no puedo entrar a la plataforma. Entonces, para que me mande los contenidos y me mande las actividades evaluativas. Yo le decía, no, fregués. Sí, ¿cómo así, viejo? Pero siempre en la sesión número uno, yo me he hecho casi dos horas explicándoles las reglas y les doy una serie de recomendaciones. ¿Por qué no las, por qué no descargaste eso? No, profe, es que se me olvidó, es que no sé qué. Pues, hombre, por eso yo no vuelvo a hacer eso. Aquí digo, a nadie le voy a enviar, a nadie le voy a estar enviando actividades ni contenidos por correo. No lo voy a hacer. Entonces, acostúmbrense, muchachos. Eso les sirve. Descargue las actividades, descargue esos contenidos. Téngalos ahí guardaditos en su equipo, de manera tal que no va a necesitar internet para ponerse a leer los documentos. No va a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen en su equipo. ¿Ok? Entonces, porfa, adquiera esa buena práctica e implementela con todos los espacios académicos. ¿Listo? Segundo aviso parroquial. Debe tener en cuenta todo lo que hemos explicado acá en la sesión uno. ¿Por qué? Hubo estudiantes que, no sé si, pues, evidentemente no asistieron a la sesión número uno, ni vieron el video. Entonces, ellos asumieron. Eso sí escucharon perfectamente bien el tema que yo los eximo. Pero no escucharon cuáles fueron los criterios que utilizo para eximir a un estudiante. Entonces, simplemente se quedaron en la retentiva con, ah, con que me vaya bien a mí me eximen. Jamás. Yo no digo que con que le vaya bien. Si usted, en su promedio ponderado, tiene tres o más de tres, yo lo eximo. Y entonces, ellos pensaban que porque sacaban cuatro en el primer corte y cuatro en el segundo, entonces ya quedaron eximidos y nunca más los volví a ver. No me mandaron actividad del tercer corte. ¿Y qué pasó? Pues, yo le puse cero en el tercer corte y esa persona perdió la materia. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Si algo no le quedó claro, porfa, vuelva y vea la grabación a partir de mañana. Está en la plataforma para que la vuelva a escuchar y todo quede más claro. ¿Listo? Tercero. Las fechas se tienen que cumplir y yo sé que este tienen, suena horrible. Esto es dictatorial, es feísimo. Pero me tocó utilizarlo y por eso lo puse en mayúscula y todo eso. ¿Por qué? Porque muchos me empiezan a escribir después del vencimiento de la fecha. Profe, es que imagínese que el equipo se me dañó. Yo le decía, pero no freguemos, ¿cómo así que se la va a dañar? O sea, usted empezó a hacer la actividad este fin de semana preciso cuando se le dañó el equipo. Pues sí, eso pasó. Entonces, el objetivo es que yo no amplío fechas, a menos que sea por motivos de salud y con previa aprobación de bienestar universitario. Entonces, ¿qué pasa? Que le va a tocar a usted surtir otro proceso adicional. Ir a mandar la incapacidad, a bienestar. Dicen, mire, es que no pude asistir, no pude presentar las actividades. Si bienestar a mí me escribe y me dice, Alexander, la excusa es válida. Por favor, para que le realice las actividades evaluativas al estudiante. Ahí yo lo hago, ¿sí? Digo, listo, no hay ningún problema. Pero cuando me dicen, no, es que estaba despechado y no pude y mi novia se fue. No, freguemos, ¿cómo así que se va a echar a morir? Porque entonces la novia le terminó. ¿Eso qué pasa? Que ese tipo de cosas derivan en unos reprocesos. ¿Y qué es esto de desgastes administrativos? Eso es pelea, ¿sí? Entonces el coordinador es intercediendo por ustedes. Y yo le digo, no, ¿por qué no cogen seriedad? ¿Por qué no son responsables con sus cosas? ¿No es qué? Y ahí chocamos los dos. Y por un tema que no nos compete ni siquiera ni a él ni a mí, pero terminamos peleando. Entonces el objetivo es, muchachos, yo sé que pueden surgir situaciones, ¿ok? Pero trate de anticiparse. Si tiene algún inconveniente, escríbame. Ey, Alex, mira, tengo tal situación, tal, 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 estoy enfermo, me he sentido mal, no sé qué, si hice mal. Mira, ok, no me puedes entregar esa actividad en la fecha estipulada. Ok, yo te doy dos días más, ¿sí? Pero no se me pierdan del mapa, que yo no sé nada de ustedes, hasta por allá al final, cuando, no, es que tuve un viaje miércoles y entonces, y entonces que si me manda los contenidos, jamás no le voy a hacer eso, yo no le voy a enviar esos contenidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la sesión número uno le dije que lo descargaran, ¿listo? Entonces, porfa, tengan todo eso presente y el tema va a fluir, se van a dar cuenta que nos va a fluir muy bien. Cometí un error, graso error, y fue dar el número del WhatsApp. Man, me escribían sábados, domingos, salían de rumbear y me escribían. Yo decía, pero, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, pues, hay que tener cuidado porque yo tengo una esposa y esa señora es brava, ¿sí? Pues, en la casa mando yo, eso sí queda claro. Pero, pues, ella es brava. Entonces, me está reclamando. Después me, sí, salían de rumbear y me escribían. Yo, qué lindo, gracias, qué chévere que te acuerdes de mí después de la discoteca. Pero, pero, eso es incómodo, muchachos. Entonces, ay, mi esposa se pone brava y me regañan. Ah, pero es que usted y sus estudiantes, ¿por qué le escriben quién es? Muéstrame a ver quién le escribe. Y por ahí decía una muchacha bien bonita con la foto ahí en el WhatsApp. No, ¿cómo le vendo yo la idea de que es una estudiante? Entonces, pilas, no van a acabar el matrimonio, muchachos, es que esto lo llevo hace como 28 años para irlo a acabar por un mensaje, ¿listo? Ayúdenme con eso. Quinto aviso parroquial, se acaban esas operaciones de rescate. Ya les comenté por qué. Básicamente, los estudiantes no estaban estudiando para el examen y eso se volvió una puerta de escape que todos estaban utilizando. Entonces, la nota que saquen en el examen, esa queda, ¿listo? Si por alguna razón no le contesto un correo, por favor, veámonos en la sesión de tutoría. Ay, yo voy a estar todos los sábados a grado de 6 a 8. Me dice, ay, Alex, yo te mandé un correo. Ay, miércoles, espérame, voy y lo reviso. Ay, carajo, sí, claro, ven. Esto, no tenías ese, no estaba funcionando ese contenido. Ya lo miro, lo arreglo de una, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a veces, en los cierres de corte, nos saturamos con las calificaciones, leyendo trabajos, que los exámenes, que una cosa, la otra, entonces, todo ese tipo de cosas. A veces tengo que decir, ok, déjole el correo a un lado por estos días, mientras termino esta actividad y ahí sí vuelvo al correo. Entonces, pues, digamos que ahí va a haber un retraso. Entonces, porfa, téngame en paciencia o veámonos en la sesión de tutoría y ahí les resuelvo el caso de inmediato. ¿Listo? Esto ya son otros avisos parroquiales ahí, entonces, en la medida de lo posible. Si tiene micrófono, sería un detalle de fina coquetería que lo voy a valorar muchísimo. ¿Por qué? Porque me gusta más escucharlos, ¿sí? Más que es que me escriban ahí por chat y ese tipo de cosas, no es como tan chévere. Hay más calor humano cuando ustedes hablan. Y eso hace que, digamos que con mi tono de voz de pronto se duerme, porque ya uno, imagínese aquí hablándole de costos, de 8 a 10 de la noche, que usted venga, que le haya tocado salir de un, digamos que le haya tocado caminar hasta la casa, tres horas caminando y llega a una clase a las 8 de la noche y siempre escuchando mi mismo tono de voz, pues usted se va a dormir. Mientras que si hay una persona que entre, ¡Ey, tengo una apreciación! ¡Dale, cuéntanos! ¡Pum! Por lo menos sé que van a mirar la pantalla y van a decir, ¡Ay, muestre! ¡Ay! ¿Ese es Sebastián? ¡Ay, carajo! ¡Véanlo! No lo conocía. Y la voz que tiene. Por lo menos ahí eso los despierta. ¿Ok? El simple hecho de escuchar otra voz activa a la persona. ¿Ok? Perdón, Sebas, que te haya cogido de ejemplo, hermano. Otro buen consejo, muchachos, es la conexión a Internet. Traten la medida lo posible, tener un cablecito de Internet, un cablecito de red, que conecte su equipo a la red, al... ¿Cómo se llama? Se me fue la paloma. Al modem. Al modem profano. Gracias. Exacto. Al modem. Uno lo conecta y ya con eso usted se va a dar cuenta cómo le cambia la vida con eso. ¿Por qué? Porque si usted se conecta a la red Wi-Fi a esta hora, esto es hora pico, y entonces usted va a tener a su hermana pegada a YouTube, a su hermano pegado a Facebook y de pronto a Snapchat y todas estas redes sociales. Su papá está por ahí conectado a Netflix, entonces imagínese el canal le quedó reducido a nada a usted. Y si de pronto tiene que hacer una exposición o una sustentación pegado a esa red, no lo va a escuchar nadie. Entonces, ¿qué hace? Ese cablecito, el simple hecho de conectarlo, le asegura a usted casi que la mitad del ancho de banda solo para usted. Entonces, guarde esa clave que eso le va a servir en cualquier momento. ¿Listo? En la medida de lo posible tome apuntes, eso le va a ayudar cuando usted toma apuntes, está reforzando el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha, simplemente escucha, digamos que alcanza a absorber un 30% de la información. Pero cuando está escuchando y escribiendo, está absorbiendo más del 80% de la información. Entonces, es un ejercicio muy bueno y no solamente lo aplique para las clases, aplíquelo para las reuniones, si va a la iglesia, tome apuntes, si eso lo va a mantener despierto, todo ese tipo de cosas. Eso redunda en ese tipo de beneficios, ¿ok? Procure no posponer las cosas, ¿sí? Esto de la virtualidad lleva a que caigamos en ese defecto de, ay, yo eso lo hago mañana y hagámoslo el sábado y el sábado lo llamaron de donde sus papás, venga y que el día de la madre, miércoles, ya se fue esa semana y no hizo nada. Entonces, la otra ya se le va a juntar con más actividades, entonces pilas con posponer eso, ¿listo? Bueno, chévere si puedo asistir a las sesiones sincrónicas, si no, no hay ningún problema, yo no les pongo falla, yo no molesto por eso, así que tranquilos, ¿listo? Pero si asiste, eso es un detalle de fina coquetería. Y por último, hay que estudiar para el examen, muchachos, y no se vaya a confiar en que de pronto, ay, eso lo hacemos todo el curso, lo hacemos en grupo y eso lo sacamos adelante. No. ¿Por qué? Porque es que hay un banco de preguntas y esto casi que me garantiza que a cada estudiante le va a salir un examen totalmente diferente. Entonces, no se vaya a arriesgar, no vaya a llevarse una sorpresa maluca al final del examen que le diga, dos, uy, hijo de pucha, ¿sí? Porque ya no hay operación rescate, ¿listo? No sé qué dudas tengan, qué preguntas, qué aportes que no les gustó. No, profe, por mi parte, muchas gracias por la claridad, es importante saber cómo las reglas del juego, uno, y dos, pues lo chévere es que el ritmo, el ritmo de la voz es chévere porque digamos que, pues por mi parte, yo soy de publicidad, no sé, acá de no haber personas de otras carreras de pronto más numéricas, pero digamos que a las personas de publicidad, de gráfico, como que en estos horarios, como que uno la piensa para conectarse, porque es como, ay, me voy a quedar dormida, como siempre las materias de números nos quedan en el horario de ocho a diez. Entonces, sí, es chévere, es chévere como el ritmo de voz, como el manejo de la clase, la verdad, muy interesante, pues, al menos la primera clase ha sido interesante. No, qué chévere, muchas gracias, en realidad, y sí, yo trato de no aburrirlos y traer casitos prácticos que sean, que nos llamen la atención, ok, entonces, cuenten con eso, trato de esforzarme al máximo para que el tema salga bien, ok. ¿En los exámenes va a colocar problemas matemáticos o algo así? En el segundo parcial, cuando veamos temas para calcular el precio de venta, posiblemente salgan preguntas de ejercicios, en ese caso, pues, digamos que el tiempo se amplía, pero, vuelvo y les digo, todo eso lo vamos a trabajar en clase, yo les voy a explicar ejercicio por ejercicio, y, ¿qué va a pasar en el examen? Va a salir la misma, el mismo tipo de ejercicio, solo que con otras cifras, entonces, pues, ya usted conociéndolo, pues, simplemente aplica el concepto y le va a dar la respuesta, y fácil, no, no les voy a preguntar nada que no hayamos visto en nuestra sesión sincrónica, ok. Listo, pues, que los números y yo no somos muy buenos amigos. Oh, fresca, te vas a dar cuenta que esto no es nada del otro mundo, es bien fácil, y, además, lo tenemos que tener claro, porque cuando empecemos a trabajar en nuestra propia empresa, pues, bueno, lo mínimo que tenemos que hacer es saber calcular ese precio de venta de los productos, y para eso, pues, vamos a utilizar esas formulitas, entonces, no, no te preocupes, que eso no es nada del otro mundo, y, y es bien fácil, ok. Gracias, profe. No, a ti, a ti, muchas gracias, entonces, no, les agradezco a todos por la asistencia, eh, gracias a Dios conozco a varios, qué chévere, eso, eso me da más confianza, y, a los que no conozco, nos vamos a, digamos que vamos a tener una bonita experiencia, porque esta materia es muy chévere, entonces, pues, nada, aquí el, el propósito es sacar el tema adelante, ayudarlos en lo que más pueda, y sé que el tema, el tema, eh, nos va a dar una gran enseñanza, ok. Entonces, pues, nada, muchas gracias, cuídense mucho, por favor, descansen, y nos vemos en ocho días, ok. Listo, profe, muchas gracias. A ti, gracias por la asistencia. Gracias, profe, feliz. Gracias, lo mismo para ti. Gracias, profe, súper interesante. Ok, muchas gracias, María. Cuídense mucho, y nos estamos hablando. Chao, Sebas. Chao. 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 Gracias.